22 de abril, Santa María Egipciata, penitente, siglo V, Jesús en la cruz historia, una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V un santo sacerdote llamado Sosimo después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá, junto al río Jordán. Y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta, yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Según la tradición que ella mujer le narró la siguiente historia, su nombre era María. Era de Egipto. Desde los doce años llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor a la libertad se fugó de la casa. Cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al santo sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar sino a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar al santo sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo que una mano la detenía con gran fuerza y la echaba a un lado. Y esto le sucedió por tres veces, cada vez que ella trataba de entrar al santo templo. Iglesia del Santo sepulcro y una voz le dijo, tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Esma. Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló llorando y le dijo, madre, si me es permitido entrar al templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración le pareció que una voz le decía, en el desierto más allá del Jordán encontrarás tu paz. María egipciaca se fue al desierto y allí estuvo por cuarenta años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río. En el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno el frío era su martirio. Durante diecisiete años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad pero un amor grande a la Esma. Virgen Virgen María le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones. Y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitencia le hizo prometer al santo anciano que no contarían nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto. Y le pidió que le trajera la sagrada comunión. Era jueves santo y Sansósimo le llevó la sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió le encontró muerta sobre la arena con esta inscripción en un pergamino. Padre Sósimo, he pasado a la eternidad el viernes santo día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse. El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Sósimo al volver de allí narró a otros monjes la emocionante historia, y pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios y la fama de la santa penitente se extendió por muchos países. San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de María egipciaca, como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora, la intercesión de la Esma, Madre del Salvador, la cual se digne también interceder por nosotros pecadores para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos ya desde ahora una vida de penitencia y santidad.